Es el distrito más poblado del país y ahora tiene un firme objetivo. ¿Por qué San Juan del Urigancho quiere ser provincia? Porque tenemos casi ya un millón cien mil habitantes y el treinta por ciento de los vecinos todavía no han cambiado la dirección de su DNI. O sea, alrededor ahorita somos casi un millón y medio de habitantes, ¿no? Y queremos ser provincia porque necesitamos mucho más recursos. 12 congresistas han presentado un proyecto ante el Congreso solicitando que San Juan del Urigancho se convierta en provincia. Hay pros y contras sobre esta propuesta. Veamos de qué se trata. Es el distrito que más carencias tiene. Es el distrito que no tiene agua, desagüe, no tiene pistas, veredas, no tiene una universidad adecuada. No es viable. Este es un tema que ya se discutió al finales del segundo gobierno de Alan García. Es un tema estrictamente demagógico. San Juan del Urigancho es un distrito que ha progresado en los últimos años gracias al esfuerzo de gente emprendedora, que en su mayoría son del interior del país. San Juan del Urigancho como provincia pretende tener cuatro distritos. Estos serían Villa San Antonio, Los Nogales, Los Jazmines y Zárate, en donde sus asociaciones pro vivienda de propietarios, agrupaciones familiares y asentamientos humanos podrán estar bien organizados para enfrentar con recursos propios sus principales problemas, que son la delincuencia, la pobreza, el comercio informal, la falta de obras públicas, el tránsito, entre otros. Ser provincia implica manejar un presupuesto mayor. El alcalde Juan Navarro nos dice hacia dónde estaría dirigido. Pero una provincia con sus cuatro distritos. Para que los alcaldes también se preocupen justamente por los vecinos y sobre todo que en San Juan del Urigancho hay casi el 40% de vecinos que viven en un estado de pobreza y en muchos casos de extrema pobreza. Hay algo de 700 mil vecinos que no tienen muro de contención, que no tienen escalera, que no tienen servicios básicos, pero que sin embargo hay 3 mil vecinos que tienen justamente la enfermedad del TBC por culpa de muchos factores, por ejemplo los servicios básicos. Esta idea viene desde el año 2005 y fue el exalcalde de ese distrito, Mauricio Arramanal, quien lo planteó. También lo hizo el expresidente Alan García durante su gobierno. El líder aprista presentó su proyecto en la presidencia del Consejo de Ministros, pero no tuvo éxito. Esta es una nueva propuesta, ahora impulsada por la bancada fujimorista a través del congresista Edwin Vergara. Exactamente hemos presentado una iniciativa declarando de interés nacional la provincialización de San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho hace más de 10 años está buscando cambiar de estatus de distrito a provincia. Nosotros hemos tenido reuniones ya con la PCM, con la Oficina de Demarcación Territorial, para ver la viabilidad de este proyecto y nos ha manifestado que sí es viable. Este nuevo pedido ha generado críticas como esperanzas entre sus vecinos. ¿Usted está de acuerdo con que San Juan del Urigancho se ha convertido en provincia? Así es, efectivamente. ¿Por qué razón? Por la cantidad de gente que hay, se ha multiplicado la gente, se ha multiplicado. Eso, los negocios, los terrenos, la población en sí, se ha vuelto bastante grande. Para provincia, yo creo que aún no está preparado el distrito, ¿no? Aparte de eso, yo creo que políticamente el distrito no está haciendo bien todavía en temas de organización. Falta la parte geográfica, no está consolidada. Hay que esperar, hay que hacer muchos anales, muchos estudios, no es que precipitarse por la parte física, ¿no? Para el territorio, hay otros aspectos que influyen mucho. Sin embargo, especialistas como Julio César Castiglioni han señalado que esta propuesta no sería conveniente. Políticamente y técnicamente es insostenible que San Juan del Urigancho se desprenda de Lima. Somos ciudades conudubadas. San Juan del Urigancho depende de Lima en todo. O sea, los problemas que tenemos a nivel de transporte y del tránsito con el Callao se verían más agudizados porque ahí hay más conectividad entre Lima con San Juan del Urigancho. No lo comparto, no saben la realidad de nuestro distrito de San Juan del Urigancho. Nosotros como alcaldes, y esto deben compartir justamente los demás alcaldes, nosotros ya se mendigamos en los ministerios. Necesitamos justamente el apoyo incondicional del Poder Legislativo. Acá juega un papel muy importante. Estamos en ese proceso. De hecho, vamos a hacer una mesa de diálogo invitando a los diversos actores y vamos a invitar también a RENIEG, quizás a SUNAT para que vea ese problema. Yo no creo que es un mayor problema el que en tu DNI diga en vez de distrito diga provincia. Algunos vecinos defienden esta iniciativa porque creen que serán beneficiados por los corredores viales y también las obras públicas que podrían aprobarse de manera autónoma. Castiglioni dejó un mensaje para las autoridades que proponen esta idea. A los congresistas de Fuerza Popular decirles que ya terminó la campaña electoral y en consecuencia que se dejen de hacer demagogia. Y al alcalde de San Juan del Urigancho no hay reelección. En consecuencia, no porque quiera elevarlo al rango de provincia se va a reelegir. Es insensata la idea de crear que San Juan del Urigancho pueda ser provincia. Las autoridades del distrito y los que proponen esta idea de que San Juan del Urigancho sea elegido provincia tienen más confianza que nunca. En los próximos días, este proyecto de ley tendría fecha de debate dentro de las comisiones involucradas del Congreso. Una de ellas es la de descentralización. La de las comisiones involucradas del Congreso